El comentarista de TV Azteca Cristian Martinoli es uno de los comentaristas que con su carisma se ha ganado la admiración de la gente. Es bien sabido que el estilo sarcástico de Martinoli le ha generado en distintas ocasiones comentarios positivos y negativos en su estilo. Los llamados haters consideran que el estilo del comentarista de TV Azteca es payasismo deportivo y por tal motivo recientemente el comentarista decidió responder a las críticas cantando la canción de payaso de José José. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com